Bien mis amigos, volvemos con todos ustedes. Por supuesto, Idioma Deporte por Atel Televisión y locaciones propicia para recordarte nuestras vías de contacto, para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. En pantalla va a salir en este momento a continuación lo que es nuestra dirección de correo electrónico, idiomadeporte.atel.tv. También estamos en el Twitter, en esa importante red social, en 140 caracteres, lo que ustedes deseen, arroba idiomadeporte.tv. Y puedes suscribirte a nuestro grupo en el Facebook, nuestra fanpage en el Facebook, Idioma Deporte. Y estimadísimos fanáticos, recuerden que si ustedes quieren ver nuestros programas en reposición, pueden hacerlo a través de la www.youtube.com slash idiomadeporte.tv. Y recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero, arroba eduinpalma y la mía, arroba albertoferrer17. Sí señor, Alberto, nos adentramos en el mundo del fútbol, del balompí internacional, porque ayer inició y de qué manera la Liga de Campeones, temporada 2012-2013, en cuanto a fase de grupos se refiere. Y el Real Madrid recibía en el Santiago Bernabéu al elenco, nada más y nada menos que del Manchester City, un primer tiempo dominado ampliamente por el elenco blanco, con jugadas por parte de Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo, llevando peligro al arco de Joy Hart, pero en la segunda mitad, minuto 68, y vemos al bosnio Edin Seco, quien entraba por David Silva, por el Chino Silva y un Iker Casillas pésimo en su marcaje, daba el 1 por 0 y la campanada para el cuadro del Manchester City, dirigido por el italiano Roberto Mancini, que de este momento se colocaba 1 por 0. Sí señor, pero este partido no se iba a quedar así, el Real Madrid iba a atacar nuevamente y vendría el primer gol del equipo Merengue. Sí señor, Marcelo a pierna cambiada, en el minuto 71 daba la alegría al cuadro Merengue, el 1 por 1, Marcelo lo había intentado en par de ocasiones, la pelota había rozado el travesaño en una de ellas, y bueno, aquí lograba el 1 por 1 transitorio. Cuando todo el mundo pensaba que el Madrid tendría nuevos bríos en torno a este encuentro, vendría este balde de agua fría a Alexander Kolarov de tiro libre, todo parece indicar que hubo un desvío por parte de Xavi Alonso y Iker Casillas, que no tenía nada que hacer, de nuevo el balón parado para el Real Madrid, la asignatura pendiente y en este momento 2 por 1 en el minuto 83, cuando todo el mundo pensaba definitivamente que el Manchester City se llevaría los 3 puntos de un Santiago Bernabéu, que estaba enmudecido, vendría nada más y nada menos. Vamos a ver a continuación jugada magistral por parte de Angelito Di María y Karim Benzema, el 9 de área, el killer de área del equipo de José Mourinho, colocaría el 2 por 2 transitorio para de esta manera salvar al menos la honrilla por parte del elenco blanco, pero cuando todo estaría definido aparecería uno que estaba triste pero que parece que ya no tanto, su nombre es Cristiano Ronaldo y aquí lo vemos, error de Vincent Kompany en la marca, el central belga que baja la cabeza en este momento, y el portero Johar que se la consigue y simplemente golazo para Cristiano Ronaldo, 3 por 2, un partido de antología para el Real Madrid. Sí señor, golazo de último minuto para Cristiano Ronaldo, bien en fusiva la celebración por Mauriño, quien nos sorprendió en el día de ayer al alinear a Baranés junto a Pepe, dejando en el banco a Sergio Ramos, también tenemos que decir que Michael Essien debutó con la entidad blanca y el Real Madrid se convirtió con este resultado en el primer equipo en ganar 100 partidos en la competición europea por excelencia. Sí señor, y más allá de ello, la celebración de José Mourinho lanzándose al césped del Santiago Bernabéu, esto habla a las claras de que creo que ya el mal trago de lo que ha sido el inicio de la liga ha sido superado y el Real Madrid ya se está consiguiendo consigo mismo, así que vamos a estar bien pendientes con lo que puede ocurrir en la liga de campeones porque en la próxima fecha estará enfrentando al Borussia Dortmund, así que vamos a estar bien pendientes con lo que pueda ocurrir. También hay más resultados de la jornada del día de ayer, el PSG en el nuevo equipo de los petrodólares cataríes, es de la mano de un Zlatan Ibrahimovic y compañía superó 4 por 1 al Dinamo de Kiev. Sí señor, goleada por el equipo del Paris Saint Germain, sí señor, el equipo de los petrodólares del pie del señor Ibrahimovic, dándole esta victoria importantísima y también imponiéndose en lo que es esta Eurocopa del año 2002. Sí señor, también el Thiago Silva marcó, Alex es el central brasileño, de igual manera colocó el 3 por 0 y finalmente Javier Pastore, la aflamante primera contratación millonaria para el elenco del equipo parisense que jugó en el Parque de los Príncipes. En más resultados de la jornada del día de ayer, el Dinamo Zagreb cayó ante el Porto 2 por 0, con tantos para Lucho González, el argentino y The Four en el minuto 92. El Montpellier cayó derrotado 2 por 1 ante el Arsenal, el equipo Góner que inicia de muy buena manera su andar por la Liga de Campeones, goles de Belanda en el minuto 9 de penal para el Montpellier. Podolsky y Gerviño anotaron por el cuadro Góner. Sí señor, en otros resultados, el Schalke 0-4 venció al Olympiakos 2 goles por 1, también el Málaga se impuso al Zenit 3 goles por 0, el Milan empató con el Anderlecht. En este encuentro no jugó, por cierto, Ronald Vargas, no vio acción el venezolano entre el Anderlecht y el Milan. Sí señor, y en el grupo D, el Dortmund le venció al equipo holandés el Ajax. Sí señor, con gol del polaco Robert Lewandowski al minuto 90, para de esta manera dar cifras definitivas a este encuentro, una Liga de Campeones que continúa en el día de hoy, Alberto. El FC Barcelona inicia su andar, por supuesto, en la Liga de Campeones, estará recibiendo a un reducido Spartak de Moscú. Sí señor, tenemos que decir que el técnico azulgrana, el señor Tito Villanova, no tendrá mucho margen de maniobra, y todo apunta a la alineación del equipo de Gala, con los pivotes defensivos Piqué y Mascherano, mientras que en el centro del campo parece la duda entre si es Zen o Son, igual en el ataque entre Telo y Vila. Sí señor, Carles Puyol no va a estar, como todos sabemos sale lesionado en el pasado encuentro de la Liga, Iniesta y Alexis Sánchez también llegan lesionados, Jordi Alba se pierde este encuentro, como tú lo comentabas Alberto, la zona medular, al igual que la defensa muy sufrida para el cuadro de Tito Villanova, aquí vemos a David Villa, quien de seguro va a tomar minutos en lo que será este partido, hay que destacar de igual manera que C. Fábregas pudiera estar viendo minutos, y conciliándose un poco con el técnico Villanova, quien no ha contado con el catalán en lo que han sido los últimos encuentros. También en el resto de la jornada para el día de hoy, el Chelsea estará defendiendo su título obtenido en la pasada campaña en Liga de Campeones, enfrentando a un rival sumamente difícil, como lo es la nueva Juventus de Turín, quien estrena por supuesto flamantes fichajes, y estará por supuesto volviendo luego de un año de ausencia en la Liga de Campeones. Sí señor, el Valencia también se medirá al Bayern de Múnich, el Manchester United se medirá al Galatasaray, y el Sporting Braga se medirá al club. Sí, de igual manera el Lille ante el Bate Borisov de Bielorrusia, el Celtic de Miku Fedor, esperemos que vea minutos, el venezolano ante el Benfica de Portugal, y el Shakhtar Donetsk ucraniano hará lo propio ante el North Jaland de Noruega. Así que esto será la Liga de Campeones por el día de hoy miércoles, disfrútenla por supuesto, y en las próximas ediciones de Idioma Deporte, vamos a tener lo que serán los resultados concernientes a este particular compromiso de lo que es la mejor competición de clubes en Europa. Antes de despedir este segmento amigos, nuestra acostumbrada frase del día para todos ustedes, y la leemos a continuación, y dice así, vamos a tenerla en pantalla en este momento, y dice así, no importa la celebración, lo que importa es el partido, los que aman el fútbol habrán disfrutado. Esto lo decía o Roberto Mancini, o David del Chino Silva, o Gonzalo el Pipita Higuaín, o el señor José Mourinho. ¿Quién lo decía Alberto? Me voy a dar una pista a nuestros televidentes, el que dijo esta frase, ha celebrado bastante en los últimos días. ¿Y cómo lo celebró? ¿Y de qué manera? Bueno, en el día de ayer, pudiéramos decirlo de esta manera. En la próxima parte, la respuesta a nuestra frase del día, y mucho más aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!